Fueron instantes de pánico, desconcierto e incertidumbre. Ocurrió en uno de los centros comerciales a más concurridos de Lima Norte y dejó al descubierto que la histeria colectiva puede apoderarse de muchos en una situación de peligro. Las escenas de policías, serenos y personal de seguridad del Mega Plaza en independencia fueron alertados primero de una balacera. Luego de un asalto, finalmente se aseguraba de un grupo de delincuentes saqueando las tiendas de Mega Plaza. Fue necesario hasta movilizar un helicóptero que sobrevolaba la zona. Son momentos de incertidumbre los que se viven aquí cerca al centro comercial Mega Plaza. Podemos apreciar gran cantidad de vehículos que se confunden también con otros particulares. Se dice, se habla de un asalto y también que habrían rehenes en el interior. Nosotros estamos llegando también a bordo de nuestra unidad móvil y vamos a preguntar y a conseguir información acerca de lo que viene pasando. Emergencia en Lima Norte, entonces, con el llamado de muchas personas en el interior de este concurrido centro comercial. Se informaba desde adentro que se trataría de un atraco. Incluso se reportaban a través de las redes sociales de la existencia de rehenes. Una de ellas sería el artista Florcita Polo, quien logró salir y contarnos lo que vivió mientras atendía su puesto en una feria navideña. Creo que sonan balazos y cosas y comenzaron a correr como tres hombres con pistola y lo único que hicimos es cerrar la tienda y tirarnos al piso. ¿Qué información recibieron en ese momento? ¿Alguien les dijo algo? Que entraron a saquear la feria, que entraron a saquear la feria. Nosotros estábamos escondidos, no sabíamos qué hacer. Después una persona agarró y dijo, por favor, váyanse, váyanse, porque ahorita van a entrar a robar. Están con pistola y tanta cosa. Yo lo único que hice, eché a llorar y como mi hijo estaba en el otro stand, tuve que ir corriendo a verlo. ¿Hay rehenes? ¿Hay rehenes en París? En París hay rehenes ahorita. Han asaltado lo que es Ripley. Ustedes que acaban de salir dentro, ¿qué es lo que han podido ver? Bueno, han pasado ocho horas por todos lados de la feria. Está full. Y nos han informado que Ripley, Saga, todos tus asientos. ¿En algún momento vieron gente armada? No, no, no. Dice que en Mega Plaza ha entrado la gente armada y han estado con metralletas, con todo. Ya con los clientes a salvo, algunos abandonaron las instalaciones del centro comercial. Hubo un concierto en Meditrónica donde se presentaban varios y-gays. Entonces, de ahí se formó un grupo de peleas. Se empezaron a formar grupos, grupos, grupos y empezaron a pelearse. Luego de eso, esos grupos mismos empezaron a correrse, tipo barristas. Empezaron a correrse de un lado para otro y fue donde se metieron a las tiendas a robar. Eso es lo que se dice, ¿no? A robar. Bueno, yo no lo he visto, pero sí sé que entraron a robar. Minutos después, la policía y los encargados de seguridad en Mega Plaza confirmaban que todo se inició luego de esa presentación musical. Las cámaras de seguridad instaladas dentro de todo el centro comercial servirán para detectar y eventualmente denunciar a los que causaron tremenda alarma en esta zona de Lima Norte. Desde el cierre de este informe, no se reportaron oficialmente heridos ni denuncias por rubro. La cosa no está muy clara. Gracias.